Las denuncias que se han hecho desde ambas partes son bastante delicadas o graves, como se lo quiera llamar, y se ha mediatizado demasiado el tema y así difícilmente se llegue a un punto en acuerdo. Ambas partes denuncian situaciones bastante particulares, que para nosotros revisten una gravedad importante, porque estamos hablando del sindicato más importante del departamento, el de la empresa más grande del departamento, y ese diferendo sin duda que va a redundar en beneficios para sus afiliados. Si bien hay una lista mayoritaria y hay una minoritaria, pero la diferencia en las elecciones ha sido muy poca, y lo correcto sería que estén todos correctamente representados en ese directorio. Entonces lo que planteamos es, en el ámbito de la Junta Departamental, en la Comisión de Trabajo, proponemos llevar esta discusión a ese entorno y que la Junta juegue un papel de mediador, si se quiere, y que trate de llegar a buen puerto a esta discusión. La verdad que me han preguntado a ver si hay antecedentes de que la Junta juegue este papel, no lo tengo claro, pero creo que es una discusión, un papel que podemos jugar, porque esa Comisión de Trabajo ha trabajado en forma muy democrática, representada por todos los partidos, y las discusiones que se han llevado han tratado de ser poco ideológicas, y en ese entorno yo creo que esa Comisión de Trabajo puede llegar a tener una buena resonancia en esta discusión. Planteamos que cada uno vaya a dejar su punto de vista, su campana, porque por supuesto la hemos escuchado en los diferentes medios, pero no es lo mismo hablarlo en forma particular y personal, y después si se quiere, y si esto tiene buen puerto, tratar de llegar a una meta en común.